Ya Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste nacieron todas las flores En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana El día que ya amaneciendo Nunca pensé que un día más van a cantar las mañanitas La zumba Quisiera ser solecito Para entrar por su ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Con jardines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Que venimos a cantar Muchas gracias a mi compadre La Lija DJ Y a los alegres de Terán A Don Tomasito Ortiz Y a Don Lino A todos los que te han felicitado Abrego Y a toda la gente que me ha felicitado en estos primeros minutos de este 11 de noviembre Gracias Que los bendiga Gracias Gracias